Estación Gran Central Es grandota y es central ¡A un lado! ¡Es una emergencia! ¡Es una situación urgente! ¡No! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Tranquilización! ¡No es una emergencia tan grave! ¡Va para arriba! ¡Va para abajo! ¡Toma esto! ¡Señora! ¿Cuál es su problema? ¡Tranquilización, señores! ¡Eres un gatito malo! ¡En la torre! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en trolebus! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué susto nos diste! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mírenme! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Qué alegría! ¿Escucharon, Marty? ¿Está bien? ¡Uy! ¡Qué buena noticia! Porque quería preguntarte... ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No! ¡Lo vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? ¡Sí, oíste! ¡Ey! ¡No teníamos mucho tiempo! ¿Qué es lo que nos hiciste pasar? ¡Ay, man! ¡Rompiste a su reloj! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Nunca! ¡Nunca lo vuelvas a hacer! ¡A las dos! ¡A las tres! ¿Alguien abrió el pico, muchachos? Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. ¡Si tienes pico, sacala ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!